El Consejo Ciudadano de Movilidad en Puerto Vallarta invita a la población en general a participar en la rodada ciclista que se llevará a cabo este viernes a partir de las 6.30 de la tarde y que partirá de Marina Vallarta a Valledorado. Gabriela Velasco González, integrante del Consejo, da a conocer que dicha actividad se realiza en conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta, considerada un medio de transporte amigable con la naturaleza. No se puede utilizar el medio de transporte que es la bicicleta para trasladarse entre municipios ya que falta infraestructura, falta seguridad vial y falta también que podamos decir que existe una conurbación real en temas de movilidad ya que ambos municipios no cuentan todavía con, por ejemplo, direcciones de movilidad como si lo tenemos en el caso de Jalisco. La rodada familiar se realiza entre la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Gabriela Velasco asegura que la conurbación no es real en el tema de movilidad. En Puerto Vallarta celebramos con una rodada que es una rodada recreativa familiar que sale de Marina Vallarta como punto de reunión y que busca conectar ambos municipios, la zona interestatal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, visibilizar a las personas que ya utilizan la bicicleta como un medio de transporte, pero de igual manera hacer visible que todavía falta mucho para poder decir que somos una zona conurbada. Agregó que se contará con el acompañamiento de ambos gobiernos en materia de seguridad vial y habrá ciclistas que apoyarán para que sea un día de celebración, de andar en bicicleta y que genera un impacto positivo en las personas y en el planeta. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.